Pico Aquiana. Creo que lo he pronunciado bien. Allí subimos. Y si nos hacemos los duros, igual dos veces. Aguanta batería, Pablo. Mira lo que dice Pablo. Villanueva de baldueza. A tomar altura. Pues vamos para arriba, comenzamos la aventura. Seguimos ganando altura. Haremos un pequeño descenso primero. Y para arriba. Mira qué bonito se ven los 12 apóstoles. Mira qué bonito está. Hostias. 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 Heavy. Total, eh. Menuda pedazo pendiente, eh. Cuidado. Esto sí que es alta montaña, eh. Esto es salvaje. Qué bajadónático. Esto es salvaje. Si te hubieran limpiado un poco las pías sueltas. No te dijeron los pies. Ja, no. No he visto ni una. Vamos a ir. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 ¡Buena! ¡Fuente! ¡Mira que bonita! ¡Estamos en el pueblo! ¡Mira a ver Pablo! ¡Venga! ¡Dale! ¡Hola! ¡Vaya pueblo tío! ¡En este ya he estado yo! ¡Muy chulo! ¡Todo el resto para arriba! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! ¡Es igual es el morredero! ¡Pajazote! Pues hemos llegado. Cumbre Aquiana. ¡Muy chulo! Yo aquí no veo bajada por ningún lado. Allí se ve el sendero. ¡No! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! a ver lo que nos encontramos esto pinta heavy y total nivel expertos, lo que muere siempre vuelve a nacer, descansa en paz a cojona, a cojona, vamos para allá qué animalada estamos haciendo, Pablo se descabalga, mal asunto esto es super salvaje y aquí, allí los restos está muy abandonado, cuatro locos que esto se empieza a empinar se descabalga, Pablo vamos, con un poco de tensión vamos vaya tela vamos a bajar un cachegüeno allá Los brazos, oh, cómo están los brazos, si es que el horno se ha puesto lenta, no sé pa' dónde le vamos a pasar, no te cortes en parar las veces que haga falta, los brazos lo agradecen, sí, las manos. Esto es salvaje total, menudo rutón, esto son palabras mayores, que pasote macho, que pasote. Dando un abrazo a los 12 apóstoles. Aquí estamos, a los 12 apóstoles. Oh, there. Bueno, esto es de lo más heavy que hemos hecho, en plan salvaje me refiero. Aquí estamos, pa' daros caña. Vamos, que se nos va Pablo. Brutalidad, que brutalidad. Madre mía. Es salvajar. Es que, claro, esto lo ves y no se intuye desde abajo. Esto es un verdadero placer poder disfrutar. Ya lo creo. Y hemos empezado a bajar. Todos. No. 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 Es. Sí, dale, 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 para abajo Estoy bien, venga Quieto, Pablo, quieto, ¿estás bien? Estoy bien, sí, hay que mover la bici que me ha pillado, me ha pillado el pie La he ido librando hasta que me he caído Venga, está bien, gracias ¡Vamos! Y va a ser cierto que estamos un poco locos Cómo me ha trampado el pie, el manillar Estamos, bien, estoy bien Vaya, vaya bajadón Pena que esté sucio, ¿eh? Estoy canchando, de brazos, con estas putas bicis ¡Vamos! 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 Hemos estado en Callare y por ahí hemos bajado. ¿Qué pasaba? Un pasote, eh. Mira tú que vay, eh. ¡Vamos! 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 ¡Bajada de la Ramosa! Y aquí, pista, parada. ¡Abajo! ¡Chavales! ¡Qué bonito! ¡Guau, qué caída! ¿Pero qué haces? ¡Vamos! 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 Tienen fetas ahora, eh. Tienen unas pocas. Tienen unas de consec. ¡Ah, ya que bien está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!